¡Pero quiero escucharlo cantando bien duro! ¡Qué romántica luna, en un cerro que es lejos, que miran tu baile, la mujer que yo quiero! ¡Es un cerro que canta, caña que se levanta, carnaval y mochito, todo un pueblo que mira! ¡Cali! ¡Pachanguero! ¡Cali! ¡Luz a Nuevo Cielo! ¡Cali! ¡Pachanguero! ¡Cali! ¡Luz a Nuevo Cielo! ¡Y es por lo que espero que los días te lejos! ¡Pero no venía o se mía, ni sabe bien que me muero! ¡Pero quiero escuchar mi corazón, tú se jajurí! ¡Si supieras la pena que hubieras en mí, puedo emprender mi mundo con el recorrí! ¡Que toque, 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 toque! ¡Que todo el mundo me cante! ¡Que todo el mundo te mime! ¡Cielo se espalda que mire! ¡No me voy más ni por miles! ¡Que todo el mundo te cante! ¡Que todo el mundo te mime! ¡Cielo se espalda que mire! ¡No me voy más ni por miles! ¡Pero quiero escuchar mi bella ceniceta! ¡Que rodeando la ceniceta! ¡Si tu atención fue la presta! ¡Que todo el mundo te cante! ¡Que todo el mundo te mime! ¡Cielo se espalda que mire! 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 A mí ya siento tu aroma, tu bandera burba razona Señores, cariñones, señores, señores ¡Oh, my! Oye, todo el mundo como la mano arriba y así dicen ¡Wee, we, 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 we! ¡Y de mi voz, el hombre! ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Golín! ¡Muchas gracias! que está toda la comida rebajada para mañana para el